Lo que pasa? No, 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 no Lárguense de aquí, lárguense Lárguense, lárguense No, odiosa No, por eso es que yo no gosto de mejores amigos Me voy para donde mis mejores amigos Mira, mira ya Ay, qué cosa Nuestra mejor amiga ya Esa es la amiga que yo más quiero Buenísima amiga Esa amiga la quiero más Yo más que todos ustedes Voy a saludar a mis mejores amigas Voy a saludar a mi mejor amiga Voy para allá, saludar a la primero Yo soy más saludable a mi mejor amiga Hola, mejores amigas pero ya que nosotros te queremos mucho mi amor que vengo peleada con mis mejores amigas tú no te dejas querer ¿será que me voy a encuestar el cuarto? ¡claro! espérame, espérame ¿ustedes que hacen aquí? nada, nada mi amor, aquí cuidándote, ¿cierto? ¡claro! nos estamos cuidándote, no te queremos mucho, ¿verdad? ¡sí! ¿pero nuestra mejor amiga? ¡sí, nuestra mejor amiga! así es están lindos mis mejores amigos pero salgan, salgan yo me cuido sola cualquier cosa me aviso, yo estoy aquí, me avisas a mí no, no, a mí, a mí no, no, a mí, a mí aviso, aviso chau, mi amor esos amigos sí me quieren Jesús, papi, ¿qué? ¿qué vamos a 24? si quieres nos tomamos una fría la verdad que yo tengo ya guarda en la nevera ah, bueno, papá, ese pero ¿por qué estás hablando así, bajítico? papi, ¿no ves que el gorero anda por ahí? si nos escucha, se nos pega él está así, vale si hey, ¿no sentiste como un celaje, como una vaina, como si lo estuvieran observando? si, como una presencia extraña vamos, vamos, vamos ay, ay, ay si, 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 nos están como sirviendo ay, ay, ay si, 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 nos están como sirviendo a ver si no y qué a ver si no y qué a ver si no, todo bien vecino vale y qué? yo que todo bien este 24 vale che, ese no es el gorero hey hey, gorero, hola fui a nosotros hey, gorero, tu casa saliendo así de mi casa, hombre ah, no, me estaba tomando una fría que dejaron ahí en la nevera pero como se acabaron ya voy por salida, ya no jodas, hey, te macías listo, hombre vamos a decir, dejo a cuna por lo menos jodate, mamá tiene salario, hombre ah